Son las 3 y 45 o algo así, estoy súper súper cansado, pero estaba hablando de unas cosas que creo que pueden ser interesantes por Twitter y como Twitter e Instagram pues son gente totalmente distinta pues voy a hablar también por aquí. Básicamente hoy he abierto Geometry Dash después de un año casi, o no, un año no, pero casi un año por subir un nivel que tenía pendiente porque había mucha gente que ha estado trabajando en el nivel. Ha habido mucha gente trabajando en un nivel y yo no estaba haciendo nada porque yo no quiero ya estar con Geometry Dash y por respeto a toda la gente que ha estado trabajando en el nivel, hoy he abierto Geometry Dash y he subido el nivel desde mi cuenta que es lo que a mí me tocaba. Y os lo voy a resumir, por Twitter me he explicado con más tweets y tal, pero básicamente al abrir el juego me ha dado mucho asco, pero mucho asco, o sea no puedo abrir el juego y sentirme bien, no me transmite nada bueno ni siquiera entrar al juego. Básicamente abro el juego y lo único que siento es sentimiento de obligación, de presión, de toda la gente que no para de criticarme y meterme mierda por el juego y tal y es lo único a lo que me recuerda el juego. Hay gente que me dice que no debería hablar así del juego que me ha llevado donde yo estoy, pero creedme, me da más rabia a mí que a vosotros, yo lo que no voy a hacer es mentirme ni mentiros a vosotros y deciros que es una maravilla, no, lo que siento es eso. Y no es que el juego no me guste, el juego no se actualice, me haya cansado del juego, no estoy criticando el juego, estoy criticando lo que yo siento al abrir el juego, es simplemente eso, o sea el juego quizás va muy bien, pero es eso lo que siento. No se trata de gustos de que antes me gustaba, ahora no, el juego como juego me sigue gustando, lo que pasa es que me he presionado tanto, he sentido tanta obligación, ha habido tanta gente que me ha presionado yo al dejar el juego pues que ahora no puedo. Y bueno ya está, como he tenido que meterme al juego porque hacía ya casi un año que no me metía, como he tenido que meterme hoy por respeto a toda la gente que ha estado haciendo el nivel y tal y les hacía tanta ilusión y lo he subido, he sentido esto y lo he puesto por Twitter y también os lo quiero poner por aquí. Y nada, quería hablar de esto porque me ha pasado y quería hablarlo y ya está, por lo demás todo bien, estoy haciéndolo últimamente más directos por Twitch y todo guay, os lo voy a dejar por aquí por si queréis seguirme y tal y ya está, que todo muy bien.